Muy buenos días. Llegamos al último día de la semana. Es el día de preparación. Para hoy viernes 24 de mayo, nuestra lección es para estudiar y meditar. Deben tomar tiempo para conversar y orar con sus pequeñuelos y no permitir que cosa alguna interrumpa esos momentos de comunión con Dios y con sus hijos. Pueden decir a sus visitantes, Dios me ha dado una obra que hacer y no tengo tiempo para charlar. Deben considerar que tienen una obra que hacer para este tiempo y para la eternidad. Su primer deber es hacia sus hijos. Hogar Cristiano, página 241. Padres, debéis principiar vuestra primera lección de disciplina cuando vuestros hijos son aún niños, amantes en vuestros brazos. Enseñadles a conformar su voluntad a la vuestra. Esto puede hacerse con seriedad y firmeza. Los padres pueden ejercer un dominio perfecto sobre su propio genio y con mansedumbre, aunque con firmeza doblegar la voluntad del niño hasta que no espere otra cosa sino el deber de ceder a sus deseos. Los padres no empiezan a tiempo. No subyugan la primera manifestación del mal genio del niño y este nutre una terquedad que aumentará con el crecimiento y se fortalecerá a medida que el mismo adquiera fuerza. Preguntas para dialogar. ¿Qué significa ser hijo de Dios? ¿Cómo debemos entender esa imagen y qué consuelo podemos obtener de ella? Un padre, poco después del nacimiento de sus hijos, dijo lo siguiente. He aprendido dos grandes verdades teológicas en los primeros años después del nacimiento de mis hijos. La primera es la realidad del libre albedrío. La segunda, la realidad de la naturaleza humana pecaminosa. ¿Cómo es que los pequeños pudieron enseñarle estas verdades? ¿Cuándo es el momento apropiado para ayudar a formar la voluntad de los hijos? ¿Cómo debería hacerse esto? ¿Cómo podemos moldear la voluntad de nuestros hijos según el plan de Dios cuando no nos hemos sometido completamente a su voluntad? Ahonden en el tema de los padres que crían a sus hijos solos. ¿De qué formas prácticas tu iglesia en general puede ayudar a los padres solos y a los hijos que están tratando de criar solos? ¿Cuáles son las formas de alentar a los padres cuyos hijos se han apartado de la fe? Gracias, me apreciado por tu compañía. Deseo que las bendiciones del cielo sean innumerables en tu familia. Y si Dios lo permite, mañana estaremos de nuevo para seguir aprendiendo y conociendo más del plan de redención. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28-hotmail.com. ¡Te esperamos!